¿Sabías que la diabetes puede prevenirse? La diabetes es cuando el cuerpo no puede controlar la cantidad de azúcar en la sangre porque ya no produce insulina. La diabetes sin control puede ser muy dañina al cuerpo. Puede darte enfermedades cardíacas, ceguera, daño a los riñones o llevarte la pérdida de un pie o una pierna. Por eso es muy importante detectar la tiempo. Si tienes obesidad, llevas una vida sedentaria, no te alimentas sanamente y tienes familiares con diabetes, tu riesgo es mayor. Si sientes necesidad frecuente de orinar, te da más sed y más hambre de lo normal, pierdes peso sin explicación, tienes la vista borrosa, cortes y moretones que tardan mucho en sanar o sientes hormigueo en los pies y manos, acude con tu médico a revisarte. Puedes prevenirla llevando un estilo de vida saludable, comiendo nutritivamente, haciendo 30 minutos de actividad física y tomando agua en vez de bebidas azucaradas. Si ya tienes diabetes, puedes llevar una vida normal. Mantén tu azúcar bajo control cuidando lo que comes y siguiendo el tratamiento médico que te indiquen. Puedes evitar la diabetes o vivir con ella una vida saludable. Cuídate y cuida tu familia. Visita e infórmate en la ventanilla de salud localizada en el Consulado Mexicano. Visita e infórmate en la ventanilla de salud localizada 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 en la ventanilla de salud local